Drogas, cuta, adiós Drogas, cuta, adiós Ellos me respaldan Ellos me respaldan Ellos me respaldan Drogas, cuta, adiós Drogas, cuta, adiós Drogas, cuta, adiós ¿Cómo andas? Ya, ya préstame la pipa Y nada, se siente la carga Ya me pinta, por favor Ya me pinta, por favor Dame la pipa, ya Me quino de la cama No voy a parar Anda a bañar de oro un alma Y me pinta, me pinta, por favor No voy a parar Cielo en la mirada Son dos, pero no me sigue buscando Mi verdad le encanta Mi verdad le encanta Grita mucho de todo pelado Parece que uno me pinta, por favor Si disparo, que sea de oro La bala, débil a tu perra programa No tan débil, tanto más techo Es que la cara Me pinta la pipa De mi madre en la calle De mi madre en la calle De mi madre se llama allá afuara No te escondas, te veo Con el ojo de mi suena Mi palma Ya llevo una yarra Ya llevo una yarra Ya llevo una yarra Que este pedo arra Que este pedo arra Que este pedo arra Que este pedo arra No te escondas No te escondas No te escondas Te marco yo Muy bien lejos Me siento yo Me siento yo Me siento yo Me siento yo Muy bien